Buenas tardes, buenas tardes. ¿Me confirman, por favor, si me pueden escuchar correctamente? ¿Me confirman, por favor, si me pueden escuchar? Sí, se escucha correctamente. Excelente, muchas gracias. Bien, líderes. Vamos a iniciar nuestra clase de hoy. Vamos a compartir pantalla para ir mostrando el contenido de hoy. Ya deben poder estar visualizando mi pantalla. Y por acá ya tengo mi cámara también habilitada. Bien, señores. Sí, sí, es diferente en este caso. Entonces, casi siempre iniciamos a la hora acordada para evitar que los que tengan que transportarse o utilizar algún transporte de la institución puedan entonces avanzar en ese sentido. Mi nombre es Eduard Villar. Les voy a estar apoyando dentro, durante esta acción formativa que iniciamos esta semana, la cual se lleva como nombre Excel Básico. La idea es que ustedes puedan ir desarrollando los diferentes niveles de Excel que tiene InfoDev. Bien, InfoDev tiene compuesto dentro de sí módulo básico de Excel que dura tres semanas. Este dura tres semanas. Luego tenemos un módulo intermedio de Excel que también tiene una duración de tres semanas. Y cerramos con un módulo avanzado de Excel avanzado que tiene una duración de cuatro semanas. Ya más adelante, luego del avanzado, hay una herramienta que según la han escuchado que se llama Power BI, que ya también estamos impartiendo esos cursos sobre lo que es Power BI, que es ya el manejo de dashboard, imágenes de alto nivel, análisis de datos de alto nivel y variables. Todo eso lo vemos en Power BI. Bien, entonces la idea es ir paso a paso, ir avanzando en el proceso. Y quiero que se sientan confiados, cualquier duda que tengan, estoy por aquí para apoyarles por la vía que entiendan correcta, ya sea por el grupo de WhatsApp, de manera directa, por correo electrónico o incluso por la plataforma, en la cual tenemos diferentes herramientas para comunicarnos. Un poco muy importante, y se hace mucho énfasis en esta parte, que se presta atención. Ya una vez que usted inicia un curso en Infotep, Infotep es muy celoso con el tema de las deserciones. Entonces, es importante tener en cuenta que si usted deserta sin una justificación que tenga peso, eso realmente puede afectarle, pues Infotep le puede suspender por hasta un año. Bien, o sea, que no pueda tomar curso hasta un año después de haber sido suspendido. Y claro, ahí, si tienen alguna condición, esperemos en Dios que no se dé, la podemos tramitar y con su respectiva evidencia se puede someter para que el Departamento de Auditoría nos indique qué procede. Por acá, podemos también continuar visualizando orientaciones a través de audiovisuales que les van a ir apoyando en el proceso, por ejemplo, de cómo usted inicia la sesión en la plataforma. Nosotros les compartí, le compartimos un correo hace algunos días ya de bienvenida, en el cual contenía el enlace en la plataforma con las indicaciones de que es el número de cédula sin guiones que deben utilizar para acceder a la plataforma. También ese correo contenía el enlace en el grupo de WhatsApp y el enlace a nuestros encuentros de Teams, los cuales van a ser los días jueves en el horario de 3 a 4. Como saben, el día de hoy estuvo imprevisto y por eso lo estamos sosteniendo el día de hoy precisamente para no perder la semana, pero ya la semana próxima retomamos nuestro horario habitual que es el jueves. Entonces, como el curso tiene una duración de tres semanas, nuestro encuentro va a ser semanal. Vamos a sostener durante este módulo básico tres encuentros y vamos a ir mostrando más adelante cómo va a ser la estructura y cómo se van a ir habilitando las diferentes unidades que ustedes van a ir trabajando. Acá pueden visualizar algunos audiovisuales, en este caso sobre cómo cargar las asignaciones. Ustedes van a tener actividades prácticas, las cuales van a descargar de la plataforma, van a completar, en una vez completadas, la van a guardar con su nombre y la van a cargar nuevamente a la plataforma para su evaluación. Entonces, acá se muestra el paso a paso sobre cómo hacer esa carga de la tarea una vez realizada. También en el curso van a ver algunos foros de debate. Vamos a debatir algunos temas relacionados a la parte de Excel y ustedes van a tener que hacer sus aportes en esos foros. Acá se les muestra también paso a paso cómo usted interactuar en los foros. Como saben, en estos ambientes virtuales, el tema de la virtualidad realmente lo que tiene, tiene una diferencia muy grande con el tema de la presencialidad. Y ciertamente nos brinda muchísimas facilidades, como que justo en este momento puede alguno de ustedes estar incluso fuera del país y está tomando su acción formativa sin ningún problema. Y esas son de las facilidades. Hoy en día podemos graduarnos de un máster en Estados Unidos, en España, en cualquier lugar, sin ni siquiera tener una visa para ir a ese lugar. Entonces, son facilidades que nos da la virtualidad. Pero de los puntos en contra que tiene la virtualidad es el tema de ese afecto cercano en nuestro poder tener ese acercamiento. Y precisamente tratamos con el uso de los foros de reducir, acortar un poco esa distancia que nos brinda la virtualidad en ese sentido. Y por acá les muestro también un audiovisual sobre cómo usted cambiar la foto de su perfil. Cada uno de ustedes, acá arriba en la parte, tienen un perfil en el cual pueden personalizar e incluso colocar su foto. Bien, entonces, si desea hacerlo, aquí se le muestra el paso a paso sobre cómo hacerlo. Ya luego, por acá tenemos lo que son los portales institucionales en los cuales ustedes pueden acceder y solicitar cualquier servicio que estén necesitando, básicamente para conocimiento general. Bien, continuamos. Por acá tenemos el cronograma del Excel básico. En este cronograma se muestra todo lo que es el desarrollo de la acción formativa, incluyendo el nombre, el objetivo que se espera alcanzar una vez finalizado la acción formativa, las diferentes semanas, semana 1, 2 y 3, el rango de fecha en la cual se va a visualizar esa semana y cuáles son las unidades que vamos a ir visualizando por semana. Esto, adicional a esto, tenemos por acá la modalidad. Van a ver algunas actividades que son individuales, muchas de ellas, y otras colaborativas. Bien, entonces, estas son las actividades que tienen puntuación dentro de esas unidades, van a encontrar esas actividades, las cuales van a ir realizando. Muy importante mencionar que esas evaluaciones o actividades, en ninguna de estas usted se quema o aprueba. Bien, o sea, no reprueba o aprueba, no. Estas son actividades que son acumulativas. La puntuación que usted alcanza, usted la va acumulando. Al finalizar el curso completo, debe obtener, si obtiene la nota máxima, serían 100 puntos acumulados. Pero el mínimo para poder aprobar la acción formativa, el mínimo para poder aprobar la acción formativa, son 60 puntos. 60 puntos que va a ir obteniendo según vayamos completando las actividades y se vayan cargando y evaluando. Bien. Entonces, en esta primera semana, básicamente, tenemos la unidad general. Lo que se busca es que usted socialice, conozca un poquito la plataforma. Si hay alguna persona de las que están acá, que es su primera vez en Infoterm Virtual, es conocer el uso de la plataforma. Nosotros utilizamos esta plataforma que se llama Moodle, en la cual usted vaya conociendo la plataforma en esa primera unidad. y algunos tips importantes que vamos a estar viendo un poquito más adelante. Ya para la semana 1, empezamos a ver algunos aspectos, perdón, para la unidad 1, empezamos a ver algunos aspectos más orientados a la parte técnica del Excel como tal. Bien. Para ya ir entrando en materia. Ya en la semana 2, vamos a estar viendo unidades 2 y 3, ya lo que es ya directamente, enfocándonos en el conocimiento de funciones y de operaciones que se pueden realizar en el Excel. Igual que en la semana 3, que ya también profundizamos con muchas más funciones. Este es un curso muy práctico. Bien. Y les va induciendo paso a paso que ustedes vayan realizando la actividad práctica. Entonces, les motivo a que vayan avanzando. Las unidades están acá, si se fijan. Se muestran en mi perfil, más en su perfil no se muestran. Por lo regular, las actividades abren los días lunes y cierran los domingos. Por eso, ustedes ven aquí, es del 18 al 24, que es domingo. Por lo regular, la actividad cierra a la medianoche del domingo y ya para el lunes van a tener habilitadas las unidades que indica el cronogramo. Bien. Y que en este caso serían las unidades 2 y 3, estas dos que están acá, que hay que hacerle un pequeño ajuste antes de mostrarla en la fecha y la numeración a cargo. Pero esas serían las que se verían a partir del próximo año. Entonces, y de las cuales nosotros hablaríamos el próximo jueves nuestro encuentro. Bien. Ya por acá tienen acceso a nuestro grupo de WhatsApp, que ha sido creado previamente y ha sido compartido por el correo electrónico a los demás, a todos ustedes. Y nuestro encuentro, el enlace a nuestro encuentro, que es este que está acá, que siempre va a ser el mismo que hemos compartido por nuestro grupo de WhatsApp el día de hoy. O sea, que por cualquiera de las vías pueden utilizar. Bien. Entonces, ya accediendo aquí en el área de ambientación, básicamente se les da la bienvenida. Una bienvenida aquí que les da nuestro director. Es un audiovisual pregrabado para que ustedes más o menos vayan conociendo un poquito más de la institución. Algunas orientaciones generales, por ejemplo, los protocolos de participantes para esas personas que es su primera vez en la virtualidad. Conocer un poquito más sobre cómo funciona todo esto. Este manual va orientado específicamente para cursos virtuales o semipresenciales. que se están impartiendo esa modalidad en Infotel. Informaciones como visitar la plataforma con frecuencia, comunicarse con el tutor cuando tenga alguna duda, organizar sus tareas, entregarlas en las fechas estipuladas. Son algunos de los puntos que se muestran acá como tips a tomar en consideración. Si en algún momento tiene alguna duda, en el encuentro que estamos sosteniendo, puede quitar el mute en su micrófono, pedir la palabra y con mucho gusto les cedo la palabra para que hagan su aporte o aclaren su duda. Sientas en la confianza, aunque... Yo sé que en ocasiones se ponen un poquito tímidos, pero estamos por acá. ¿Sí? Usted ayer nos envió un link para que entráramos a clase, pero al parecer era por error. Y veo que usted hace un momento mencionó que las clases las vamos a tomar los jueves. ¿Son los jueves o los viernes realmente? Por el error que hubo ayer. Sí, son los jueves. Bien, aquí son los jueves realmente. Ayer yo tuve un imprevisto y lo movimos para hoy para no pasar a la próxima semana. Pero son los jueves. Gracias. Ayer yo compartí el enlace. Debe verificar en el grupo en el cual usted esté, para que así estemos en la misma página. El grupo dice Excel básico 23-162. En el grupo de WhatsApp. Bien. Entonces, para que lo tenga pendiente. Si alguno tiene alguna duda sobre su estatus, también me deja saber. Me puede escribir directo por WhatsApp y yo le valido si está correcto, correctamente inscrito y demás en la acción facultiva. Bien. Maestro, buenas tardes. Evelyn de este lado. Hola, Evelyn. ¿Cómo está? Es para saber si usted ha mirado la primera práctica. No, realmente. Ya entre mañana y pasado voy a estar revisando las entregas que hayan hecho hasta el momento. Y ya a partir del lunes, las que hayan hecho ya a partir de ese día. Ah, ok. Ya, pues muchísimas gracias. Siempre a la orden a usted. Bien, excelente. Muchas gracias, señores. Entonces, por acá, señores, en el área de ambientación, como les decía, tenemos aquí los protocolos y algunos foros. Estos que son objetos de color púrpura, son foros. Algunos de novedades, donde yo voy a colocar algunas informaciones de último minuto. El de socialización, que lo que busca es precisamente conocernos un poquito más. Ya veo que muchos de ustedes han hecho su aporte y les he retroalimentado a la gran mayoría. Los que no lo han hecho, todavía están a tiempo. Pueden hacerlo por acá. Añadir un nuevo tópico. Pueden colocar aquí socialización, saludos, bienvenidas, como usted quiera. Y nos comenta un poquito sobre usted, sobre cuáles son sus expectativas y demás. Entonces, presiona aquí enviar. Y ya entonces va a estar colocado acá su participación. La participación en los foros es muy importante. Recuerden que van acumulando puntos y al final, si no participan en los foros, realmente pueden perder hasta treinta y tantos puntos. O sea, que es importante la participación en estos. Y ya por acá algunos foros, como normas de convivencia. Aquí les comparto algunas, una página de las normas más comunes. Si hay alguna diferente que usted quiera adicionar, lo puede hacer a través de acá, del foro de normas. Y esa es la idea, bien, que vayamos avanzando con una unidad de ambientación. Ya entrando en materia, en nuestra primera unidad práctica, las unidades que vamos a estar trabajando por lo regular tienen una estructura. En esta, por ejemplo, que es la unidad 1, vamos a ver los conceptos básicos. Y esta unidad está compuesta por algunos ítems, como son, por ejemplo, una breve instrucción, un audiovisual pregrabado. Cada unidad, cada actividad que se va a realizar, se les comparte un audiovisual pregrabado, el cual va a estar disponible. Les voy a hablar un poquito sobre eso ahora. La guía didáctica de la unidad, que ya viene siendo como el manual de la unidad. Y aunque dicha guía está en Excel 2010, pues fue en la versión que Excel o Office hizo el cambio drástico de la apariencia de su interfaz. Realmente, acá tenemos la guía de ese año, pero el audiovisual pregrabado yo lo grabé en la versión 365, que es la más reciente. Y también nuestros encuentros que vamos a sostener, vamos a ver ejemplos en la versión más reciente. O sea, que ustedes se van a dar cuenta que realmente en las funciones básicas no han habido grandes cambios en todo este tiempo. Y la idea es que se sientan confiados de que si usted tiene una versión 2010, 2013, 2016, 2019 o la actual, realmente va a poder realizar todas las funciones sin mayor complejidad. Bien. Entonces, en el tema de la instrucción, lo que buscamos aquí es dar una breve, una pequeña bienvenida, una pequeña reseña de esos conceptos que vamos a tratar sobre la versión, sobre lo que es Excel. Acá nos dice que sobre Excel, qué es y de dónde sale, es una hoja de cálculo, es un programa del tipo hoja de cálculo creado por Microsoft. Y anterior a este se utilizaba un programa muy similar que se llamaba Lotus 1.2.3. Así como, por ejemplo, el Word es un programa tipo de texto, procesador de texto. En el caso de Excel, es un programa de tipo hoja de cálculo. ¿Qué quiere decir esto? Que Excel no es el único en el mundo. Tenemos otros programas, por ejemplo, si estamos aquí en Google, Google tiene aquí en estos puntitos diferentes herramientas que son similares al Office. Por ejemplo, aquí yo tengo, a ver por acá, documentos que es similar a Word, hojas de cálculo que es similar a Excel, presentaciones que es similar a PowerPoint. Bien, entonces, si yo le digo acá, él me va a permitir yo crear un archivo nuevo, si yo quiero un libro nuevo. Y si se fijan, tenemos la misma apariencia que Excel. La diferencia en este escenario es que yo trabajo orientado a la nube, o sea, que debo tener internet para poder acceder a esa herramienta. Y si guardo mis archivos en el Google Drive o en el Gmail, también voy a requerir internet para poder acceder a esa información. Mientras que en el caso de Excel, es un programa de tipo hoja de cálculo, pero orientado a ser instalado en un computador, el cual me permite utilizar mis archivos independientemente de que tenga o no internet. Bien, entonces, hay diferentes formas de nosotros poder profundizar. Ya por acá se hace una breve resenha histórica de cómo ha ido avanzando las diferentes versiones y qué mejoras han ido agregando. Y también se habla un poquito más sobre las fuentes, los atributos y hasta la funcionalidad de automatización, o bien llamada macros, que es bien anhelada de conocer con todos. Yo quiero aprender macro, yo quiero aprender macro. Entonces, en este módulo vamos a ver un poco de macro en la última unidad, que es la unidad SIM. Bien, ya volvemos a ver macro nuevamente a profundidad en el módulo avanzado. Bien, entonces, vamos a ir avanzando para precisamente lograr ver todo esto. Y por acá les comparto el audiovisual. Este audiovisual, el cual van a ir, en cada unidad que se vaya abriendo, van a ir viendo diferentes audiovisuales. Si se fijan acá, para el módulo básico, yo tengo nueve audiovisuales que he desarrollado. Y estos audiovisuales están orientados específicamente a la actividad práctica, que es esta que está acá. Bien, esta actividad práctica, ustedes la descargan, la abren por acá. Y una vez la abran, van a poder visualizar los datos que yo tengo. Y encima de los, aparte de los datos, tengo acá encerrado la instrucción de lo que debo realizar. Bien, entonces, si sigue en este audiovisual, le va a ir guiando paso a paso en cómo usted realiza las actividades. Bien, pero a mí me gusta siempre ver también, ir haciendo el proceso en nuestro encuentro, precisamente para que si surge alguna duda en esa demostración, poderla aclarar. Y también, en nuestro encuentro, detallo mucho más, pues, al tener límites de tiempo, la cuestión de que perdemos la atención a veces cuando estamos viendo un video de YouTube. Entonces, ya en nuestro encuentro profundiza un poquito más. Entonces, ese es el plus de sostener el encuentro, a diferencia de ver el pregrabado y realizar la actividad sobre este. Entonces, según vayamos avanzando, que se vayan acá habilitando las demás unidades, cada unidad va a tener algunos audiovisuales de estos que nos vamos a ir mostrando hasta finalizar. Si usted entiende que puede ir avanzando solo antes de que se aperture la actividad, puede, por ejemplo, habilitar o visualizar el siguiente video. Y en la descripción va a encontrar un enlace de Drive, el cual le va a permitir descargar la actividad e ir trabajando con ella. Bien, pero ya eso, cada quien lo va trabajando de manera independiente, si desea. En cuanto a la guía, básicamente, me gusta mucho esta guía porque detalla mucho, ¿bien? En cuanto a la parte de los conceptos básicos y demás, diferencias entre versiones, todas estas informaciones ayudan mucho a las personas que están iniciando en el mundo de las hojas de calle. Bien, conceptos básicos sobre qué es fila, qué es columna y demás se ven aquí en detalle. Pero uno de los puntos que me gusta siempre profundizar y hacer mucho énfasis es en las diferentes partes del entorno de la pantalla de Excel, que es esta que está acá. Bien, pues aquí nosotros podemos visualizar con detalle, por ejemplo, qué es la cinta de opciones, que son estas que están acá. Esta cinta de opciones, según yo voy seleccionando las opciones, este menú va cambiando. Entonces, puedo jugar con esto. La barra de fórmula, que es esta que está aquí de manera horizontal, nos permite nosotros jugar aquí con las funciones y fórmulas que vamos a ir insertando más adelante. Columna, en este caso está representada por la letra del alfabeto y por lo regular está en forma, en este caso, vertical. En el caso de las filas, es representado por valores numéricos y está, en este caso, de forma horizontal. A la intersección entre una columna y una fila se le hace llamar celda. Bien, esa celda, por ende, toma como nombre la combinación de la letra de la columna y la letra de la fila. Por ejemplo, aquí estoy en mi intersección de la letra A y de la fila 1. Y por esa razón, en el cuadro de nombres, acá arriba, se me muestra que estoy posicionado en la celda A1. Bien, entonces es muy, muy importante tener en conocimiento de esas partes básicas. Ya por aquí debajo tenemos la barra de estado y por acá tenemos el área de zoom, el cual nos permite alejar o acercar el contenido de la pantalla. Y básicamente esto les quería mostrar en cuanto al entorno, conocerlo un poquito más. Ya la guía, pueden entonces irla leyendo un poquito más despacio, para hacernos enfocarnos un poquito más en la actividad práctica y continuar avanzando. ¿Dudas, aclaraciones hasta el momento? ¿Dudas, aclaraciones de lo que hemos visto hasta el momento? Vamos bien. Perfecto. Entonces, señores, también tenemos un foro de la unidad 1. Este foro, lo que requiere es su participación. Aquí se está, se está debatiendo algunos puntos importantes sobre lo que son los diferentes punteros, las diferentes formas que obtiene un puntero en ITSEL. Bien, y cómo nosotros comportarnos con ese puntero. Al final, luego de usted realizar todos esos pasos, van a tener una respuesta. Esa respuesta, usted la va a agregar acá en el foro. Y una vez se agregue esa respuesta, se le va a calificar y se le va a retroalimentar. Ya vemos varios de ustedes que han hecho sus aportes. Los que no lo han hecho, todavía están a tiempo. Pueden hacerlo. Básicamente, aquí se habla sobre los punteros. Yo vengo acá y abro Excel y abro una hoja nueva. Y podemos darnos cuenta que si aquí yo escribo la palabra lunes, luego escribo la palabra acá enero. Si tengo aquí valores numéricos como estos. Bien, y yo con este puntero, miren cómo está la cruz blanca. Le doy un clic a una celda o un sembrero a varias celdas. Me doy cuenta de que este cursor o este puntero me permite seleccionar una o varias celdas. Bien, esa es la función de esta cruz blanca. Mientras que si ya yo tengo seleccionados estos datos y me posiciono, me paseo por el borde de esa selección, voy a notar cómo esa cruz blanca se convierte en cuatro flechas negras. Bien, esto me permite a mí, yo si hace un clic izquierdo, lo dejo presionado y me muevo de un lugar a otro dentro de la misma hoja, voy a visualizar cómo el contenido se mueve de un lugar a otro. Bien, entonces, así iría la segunda función que obtiene en este caso el puntero. Bien, la tercera opción es la siguiente. Bien, si estoy seleccionando aquí la palabra lunes, van a notar que a la derecha, en la parte inferior derecha, tengo como un pequeño puntito verde en esa celda. Este puntito verde que me posiciono acá, el puntero se convierte en una cruz negra sin flechas. Bien, si aquí yo dejo el clic izquierdo presionado y arrastro, voy a poder acá insertar la secuencia de esos valores. Este es un concepto que se llama lista personalizada. La lista personalizada lo que nos permite es que nosotros podemos, por ejemplo, si tenemos la necesidad de reutilizar una lista de nombre con mucha frecuencia, pues yo puedo crear una lista personalizada y no tengo que digitar esa lista cada vez que la vaya a utilizar. Entonces, por defecto, vienen algunos de los nombres más comunes, como los días de la semana, los meses del año, en inglés y en español, que yo simplemente con ejecutarlo ya yo puedo tener el resultado. Bien, puedo tener el resultado. En la siguiente unidad, la semana próxima, le vamos a mostrar cómo ustedes pueden crear sus propias listas, partiendo de una lista personalizada que usted quiera crear, ya sea de artículo, de cualquier tipo de artículo. Bien, en el caso de los números funciona muy similar, pero en el caso de los números no tenemos una lista pregrabada. Bien, sino que en base a dos caracteres o dos valores numéricos, Excel analiza cuál es el patrón de comportamiento. Y, por ejemplo, si en este caso tengo un 1 y aquí tengo un 1, quiere decir que él repitió el 1. Por ende, si yo lo arrastro, él sigue repitiendo el 1. Bien, ahora, si yo selecciono estas dos y vengo acá nuevamente al puntito y arrastro, podemos ver aquí que el comportamiento es 1, 2. Por ende, los saltos son de 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, para este tipo de escenario no es necesario tenerlo ya preconfigurado, pues ya él analiza el patrón de comportamiento de las dos primeras y en base a eso sigue agregando el contenido en base a esos saltos que ya previamente se configuraron. Bien, entonces, al finalizar, de leer el foro e ir activando aquí esas funciones, usted va a tener un resultado, que es el resultado que usted debe responder en el foro. Bien, esa es la idea. Entonces, ya para la actividad práctica, aquí, como les dije anteriormente, tienen diferentes las informaciones. Aquí no se le va a pedir que digite, vamos a hacer una tabla, escriba una tabla con nombres. Entonces, no, vamos a aprovechar el tiempo, vamos a trabajar con ya los datos que les vamos a ir suministrando con las instrucciones que se les pide para validar que tienen el conocimiento en base a este nivel. Bien, entonces, por ejemplo, en este caso, nos piden mover los datos a otra posición de la misma hoja. Yo podría simplemente aquí seleccionarlos y con la cuadro flecha hacer el arrastre. Bien, eso fue lo que hicimos anteriormente. Y nos funciona, mire aquí cómo funciona. Pero no sé si pueden darse cuenta que hay información que no se está mostrando. Por ejemplo, María Rodríguez, aquí hay información que no se muestra. Eso se debe a que el ancho de las columnas de origen de los datos es más espaciosa que las columnas de destino. Bien, entonces, por ejemplo, si yo arrastro esto y lo coloco acá, vemos cómo se queda cortado. Tengo varias formas de yo hacer el ajuste. Quizás, como son apenas tres columnas, hacerlo de manera manual puede ser muy fácil. Pero si extrapolamos esto a un escenario en el que tengamos 20 o 30 columnas, realmente va a ser una labor tediosa hacerla manualmente. Entonces, ¿qué les recomiendo en este caso? Selecciono las columnas en las letras. No las voy a seleccionar aquí. Pues si las selecciono aquí y le doy doble clic, él solamente ajusta esta última columna. Bien. Ahora, si lo hago a selección de la columna completa. Ajá. Disculpe, profesor, pero yo solamente en mi celular veo una sola imagen y siento y escucho que usted está hablando de varias cosas. No sé si es por mi teléfono o qué pasó ahí. El teléfono, entonces, le recomiendo que le da con el dedo hacia los lados a ver si hay otra pantalla disponible. Porque sí, estamos compartiendo la pantalla del computador y estamos mostrando algunos pasos. Si no se lo muestra, si lo tiene de manera horizontal el móvil, debe podérselo mostrar. Si no, entonces le recomendaría que intente acceder nuevamente a la sesión para ver si entonces ahí se demuestra. Suele pasar con los dispositivos móviles. Voy a continuar avanzando. De todas formas, el encuentro está siendo grabado y dicho encuentro será compartido más adelante tanto por el grupo de WhatsApp como en la plataforma. Bien. Acá en la plataforma, aquí debajo, se va a habilitar esta opción que está oculta en este momento para ustedes. Entonces, un poquito más tarde o mañana, a través de este enlace van a poder ver la grabación de este encuentro de hoy. Y hay igual para todas las otras sesiones posteriores. Bien. Entonces, les comentaba, acá yo selecciono el encabezado de la columna, las letras de la columna y ya cuando haga un doble clic, él lo va a aplicar para cada columna de las que yo seleccioné. Este doble clic lo que hace es que modifique el ancho de la columna y lo coloca en base al ítem más largo de dicha columna. Si mañana yo tengo otro ítem más extenso, entonces, cuando doy un doble clic acá arriba, vamos a notar cómo él modifica su ancho de la columna específicamente al nuevo ítem. Si pasado mañana yo borro ese ítem y voy a hacer un doble clic, pues él toma nuevamente la posición anterior. Bien. Adriana, nos indica, por favor, si ahora se puede visualizar. Ahora sí. Ahora sí estoy viendo. Excelente. Gracias. Bien. Entonces, si se fijan, no solamente mostramos cómo hacer el movimiento, sino qué se puede presentar luego de ese movimiento y cómo solucionar. Bien. Ya por acá, en hoja de origen, si se fija aquí debajo, yo tengo diferentes hojas que tienen diferentes información. Por ejemplo, tengo los mismos datos. Aquí me dice, favor mover los datos a hoja de destino dentro del mismo libro. En el ejemplo anterior, nosotros hicimos un movimiento de estos datos dentro de la misma hoja, desde esta posición hacia esta posición. En este escenario que nos están pidiendo aquí en hoja de origen, estos datos deben ir a hoja de destino, que no tenemos nada. Pero cuando nos dice aquí, favor mover los datos, esa palabra me deja mucho que decir. Pues acá arriba yo tengo las diferentes funciones, ya sea cortar, copiar, y todas estas funciones de formato que tengo acá que puedo ejecutar. En nuestro caso, vamos a utilizar cortar. Pues cortar es sinónimo de mover y copiar es sinónimo de duplicar. Entonces vamos a decir aquí cortar. Miren cómo aquí se coloca, se sombrea con un hormigueo en los bordes. Y cuando voy a hoja de destino, que pegue una información aquí con pegar, aquí se me muestra. Y nuevamente tengo que hacer el doble clic para acceder a la información correcta. La idea al final, en estas dos hojas, es que ya la información no esté en hoja de destino, perdón, en hoja de origen, y esté nuevamente ahora en hoja de destino. Pues a la hora de que yo hago el uso de la función mover, pues es como si muevo un objeto de un lugar a otro. Ya no va a estar en ese primer lugar en donde estaba. Profesor, disculpe. Yo lo hice de otra forma. Yo lo hice con capture. Cada paso le hice capture en la misma hoja y se lo pegué al lado. Está mal. Tengo que hacerlo de nuevo, porque yo lo hice con capture. Cada paso insertar la fila, insertar la columna, introducir el nombre. Y es todo eso. Yo lo hice, pero a nivel de capture. O sea, usted hizo capturas de cuando estaba de una forma y cuando estaba ya luego del cambio. ¿Eso se refiere? Sí, claro. Sí. ¿Y usted? ¿Y qué usted cargó a la plataforma? ¿Algún documento de Word con esas capturas? En la misma hoja de Excel. Yo lo que pegaba, lo capture cuando realizaba el mandato. El primero era que introduciera una columna al lado del salario para introducir la fecha. Sí, hice un capture de eso, realizando eso. Luego hice un capture realizando, insertando la fila con la persona que tenía que introducir. Luego hice el capture con la de final que le dice, elimine tal celda o tal fila. Así yo lo hice y lo fui pegando en la misma hoja, los cuatro, las cuatro disposiciones que usted requería. Ok. En este escenario aplica bien, puede funcionar y lo puedo ver como bueno y válido para esta primera práctica. Pero para prácticas posteriores, es importante que lo hagan en el Excel. No se preocupen, cuando ustedes hagan los cambios, ya yo sé más o menos de qué forma debe quedar el archivo. Y entonces ya cuando usted cargue el archivo de Excel, ya yo voy a saber si usted cumplió con estas instrucciones que se le dio. Bien. Pero es importante que suban el cambio hecho en Excel. En su caso usted lo subió en Excel y subió la captura también. Está muy bien. Pero es importante que siempre lo suban en Excel. Pues más adelante vamos a trabajar con fórmulas, con funciones y con un sinnúmero de herramientas un poquito más avanzado. Que quizás con la captura simplemente no vamos a poder visualizar que se hizo el trabajo correctamente. No, yo te entiendo. Pero como yo pensé, yo dije, bueno, este práctico ya esto yo lo sé realizar de una forma. Pero si usted no se siente bien con eso, yo se lo hago de manera rutinada, como usted lo desea, insertando otros documentos en el mismo Excel. Sí, puede ser, puede ser, pero ya para la próxima, para que así no hay problema. Bien, con este que usted cargó así no hay problema, pero ya para los próximos que sí vamos a tener cálculos y demás. Entonces es importante verlo de ese punto de vista. Bien. Y por acá, señores, tenemos las diferentes opciones de copiado y de pegado. Básicamente, básicamente. Aquí lo que se va, se va visualizando es esos conceptos básicos. Yo no quiero que los que ya tienen conocimiento veanlo como un repaso. Y ya a partir de la semana próxima seguimos profundizando mucho más con información un poquito más avanzada. Pero es parte del programa de clases que tenemos que agotar en esta primera fase. Entonces, por ejemplo, aquí nos dice copia el contenido de la tabla y pegarlo de las seis maneras disponibles en la función pegar a partir de la celda A9. En este caso tenemos una tabla, la cual está compuesta por un formato como tabla. Y si se fijan acá, tiene fórmulas que en la cual están realizando algunos cálculos. La idea básicamente acá es que nosotros vayamos haciendo copiada y a partir de la celda A9 nosotros ir pegando esa información. Aquí tengo las diferentes funciones de pegado. Casi siempre utilizamos esta función básica aquí de pegar porque es la más común en la que nos pega el contenido completo. Pero pueden darse situaciones en las que ustedes necesiten algo específico. Por ejemplo, pegar solamente los valores. Bien, aquí yo puedo seleccionar que solamente me pegue los valores. Que no me pegue el formato, pues yo voy a asignar un formato diferente. Y que no me agregue las fórmulas. Si se fijan aquí, el 750 son valores directos en los cuales ya no están haciendo ningún cálculo. Por ejemplo, si aquí yo hago un cambio, le digo 30 mil. Cuando presiono Enter, miren cómo él aquí recalcula automáticamente. Mientras que en este tipo de pegado que yo hice, si coloco el 30 mil, ya él no me hizo el cálculo acá. ¿Por qué? Porque aquí yo le dije que no lo pegue con la fórmula, sino son simplemente los valores. Bien. La idea es esa precisamente, que ustedes según vayan insertando, yo voy a copiar nuevamente. Aquí le voy a decir que me pegue, por ejemplo, ahora la fórmula, que es esta que está aquí. Voy a tener un similar al que tenía de los valores. Pero, si acá podemos visualizar, tengo las fórmulas, que no tenía anteriormente acá en este de los valores. Si cambio esto a 25 mil otra vez, me voy a dar cuenta cómo él hace el recálculo nuevamente para atrás. Igual, si esta que yo tengo acá, la copio, que es simplemente de los valores, y la quiero pegar, por ejemplo, acá, yo podría decirle aquí, vamos a hacer un pegado especial, y hay un pegado especial que se llama mantener el ancho de las columnas de origen. Cuando yo hago este tipo de pegado, no tengo la necesidad de hacer doble clic entre columnas, para que se modifique el ancho de la misma, sino que él automáticamente toma el ancho de las columnas de origen, y lo apliquen en las columnas de destino. Miren que anteriormente, esta columna era mucho más estrecha, y ahora, que yo lo pegué, entonces, miren cómo se vuelven un poquito más anchas, en este caso. ¿Bien? Entonces, son diferentes formas de pegado, que ustedes deben ir probando, para ir viendo el resultado. Si aquí yo vuelvo y hago la copia, y trato de pegar, aquí tengo, por ejemplo, una función solamente de, el formato, si quiero pegar el formato, o si quiero hacerlo también, para que se muestre, acá, como un tipo de imagen. Si yo lo quiero como imagen, porque la quiero utilizar en PowerPoint, o en otro, gestor de gráfico, de imagen, y yo puedo ajustarla, y demás, en cuanto al tamaño, más no puedo modificar los valores, que ya tengo, en esa imagen. Entonces, ustedes van a analizar, de qué forma, pueden darle uso a esto, en su, en su día a día laboral, y qué aporte, o ayuda les puede dar. Al finalizar, la actividad, deben tener, estas hojas, más o menos de esta forma, y van a guardar el documento, y una vez que lo guarden, lo van a colocar por acá, en, coloque aquí, la actividad, de la unidad, cuando ustedes accedan acá, a ustedes les va a aparecer, aquí un botoncito, permítanme, colocarme aquí, como, un estudiante, así, poder tener las opciones, que ustedes van a visualizar, le digo aquí, añadir envío, y, cuando les aparezca acá, este cuadrito rectangular, lo pueden insertar, el archivo por acá, insertando un archivo nuevo, pero yo les recomiendo, la forma más fácil, si usted tiene aquí, en su carpeta, ese, pequeño, archivo, que usted quiere cargar, ya, organizado, pues, simplemente, lo arrastra, desde su carpeta, y lo suelta por acá, y ya, él hace la carga, cuando aparezca el icono, le dice aquí, guardar, y ya le va a aparecer, una franja verde, indicándole, que fue enviado, para calificar, en tal fecha, y a tal hora, y cuando ya yo lo evalúe, le coloque su calificación, aquí le va a aparecer, calificado, y la calificación, junto a la retroalimentación, que yo le hago, bien, entonces, de esta forma, que nosotros vamos a ir trabajando, la entrega, y las evaluaciones, que se van a ir realizando, también, de esa misma manera, en cuanto, a las actividades prácticas, se refieren, entonces, señores, vamos a ver, Evelyn, no sé si, si tiene la mano levantada, de más temprano, o si tiene otra intervención, entonces, señores, vamos a trabajar, con estas entregas, voy a tratar, de cargarle, el audiovisual, a la mayor velocidad posible, el encuentro grabado, de este, que estamos sosteniendo, y les voy a compartir, el enlace, tanto por el grupo de WhatsApp, como aquí en la plataforma, cualquier duda que surja, estoy por acá, para apoyarles, será todo, por el día de hoy, y nos vemos, el próximo jueves, recordándoles, que el próximo lunes, se habilitan, las siguientes unidades, un placer para mí, haber estado con ustedes, bye bye, muchas gracias profesor, siempre la amo, gracias, 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 Gracias. 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 Gracias.